Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo Y estamos en VlogParty en Minecraft Ya sabéis chicos que este modo de juego me encanta, vale O sea, quien no conozca este modo de juego Os voy a comentar un poquito por encima A ver Aparecemos en mitad de la pista con una música de fondo Y la música va pasando, vale Al final la música... Hostias Dios santo Bueno, lo que estaba diciendo La música termina, vale, y el suelo se rompe Y tenemos que quedarnos encima Del color que tengamos en la mano Ejemplo, atentos O sea, lo vais a ver, no sé para qué lo explico Mira, ¿veis? Este color, ¿dónde está? Aquí, no, que no veo Que no veo, tío ¿Veis? Y la peña se cae, vale O sea, ya lo vais pillando, ¿no? Y tenemos que quedar el último que quede de pie Ostras, otra vez este color Es este, ¿no? No, creo que no es este Ay, madre mía Han palmado un montón, chaval Vale, chicos, consiste básicamente en quedar el último, ¿vale? Si quedamos... ¿Dónde, dónde? Joder, tío, ya ha muerto ¡Oh! ¡No! Casi lo consigo ¿Lo habéis visto? Lo que me ha faltado, chaval Bueno, pues... Esto es el modo de juego, chicos Esto es Block Party Y me encanta, ¿vale? Es un modo de juego que me encanta Así que vamos a jugar un poquito Vale, chicos 10 segundos para que comience la partida Por cierto Muchos de vosotros me preguntáis ¿Cuál es el servidor? Y lo tenéis ahí arriba, chicos Fijaos arriba del... O sea, arriba del juego Van saliendo letras Y ahí van saliendo... Ahí al final aparece el servidor, ¿vale? El nombre del servidor Simplemente tenéis que mirar el nombre Poner pausa al vídeo Y apuntarlo Y ya está, ¿vale? Bueno Vamos a ver Lo que me gustaría Es ganar una partida Sería tan increíble, tío ¿Qué ganas tengo? Lo único malo, chicos Es que cada vez esto Se vuelve más loco, ¿vale? O sea Cada vez es más... ¡Ey! ¿Pero qué dices? ¡Dios! O sea, ¿que ese color no era? ¿Desde cuándo, chaval? Todo por culpa de este niño Que se ha ido Vale, chicos Aquí estamos Uy, la canción esta me gusta, creo ¡Ey, pero ¡Ey! ¡Dios santo! Vale, casi muero, chicos O sea, me he guiado por la gente ¿Sabes lo que me ha pasado? Que tenemos que dejar ¿Veis? Tenemos que dejar Nuestra mano En el botón del centro ¿Veis? Porque es donde nos aparecen Los cuadritos en la mano ¿Veis? Estos cuadritos Y claro, si no Si los cuadritos estos Me despisto Y no sé dónde tenemos que ir Por ejemplo ¿Dónde es? Aquí, ¿no? Uy, Dios mío ¿Será este, no? Sí ¡Uh! Ha caído alguien Yo lo que quiero es que la gente palme Quiero que la gente palme Para yo quedar el último, tío Aunque os tengo que decir Que luego esto Se vuelve Uy, madre mía Se vuelve mucho más complicado, ¿eh? O sea La canción acaba más tarde Es más O sea, más pronto Va más rápido todo O sea, es imposible Y estoy desconcentrado No voy a ganar, ¿vale? Lo voy a intentar Pero no voy a ganar Estoy muy desconcentrado O sea, es complicadísimo Uf, no ha muerto nadie Dios, qué hipotra, chaval Vale, atentos El gris ¿Puede salir el gris? No, sale el verde ¿Es este verde? Por favor, que sea este verde, tío Y que es que muchas veces Me han troleado, ¿eh? O sea, muchas veces he dicho Es este, es este Y luego no era Mira, vamos a seguir a la chica Atentos No, no, mejor no A ver si puedo salir a la chica Voy a morir Es este Tiene que ser este Sí Uf, uf Madre mía Vale En serio, chicos Me encanta este modo de juego Es uno de mis favoritos Ya lo dije en su tiempo Y es cierto, ¿vale? Me encanta O sea, me encanta Tiene un montón de tensión Eso me encanta Vale A ver, por favor Ey, este Es este Es este Es imposible que... No Dios Qué susto me ha dado Es que el manejo, tío O sea, no estoy acostumbrado ya Con el teclado Me juego últimamente mucho A Pixel Gun El negro Este Tiene que ser este Es muy negro Para no ser este Mira, ha palmado a alguien No ha dado tiempo A ir al negro Ey, ya era hora De que muriera gente Quedamos Ey, no, pues quedamos Siete todavía Siete es mucho, tío Un momento Es este Uf, uf Dios, casi palmo Pensaba que era el otro Verde Es que hay muchas tonalidades De colores, ¿vale? No os penséis que Verde es verde Y punto, no Verde ¡Ostras, chaval! ¿Cuántos quedan? Vale, chicos Quedamos dos Yo y otra persona Madre mía Quedamos dos Quedamos dos Espero morir, tío Morir Que soy el último, por favor Que nunca he ganado Este modo de juego, tío Creo Dios, ya he palmado Dios Estaba encima del cuadrito Ganador Me cago en todo, tío Joder Bueno Madre mía Es que no sé ni lo que decir O sea Ha ganado el tío ese Porque hemos palmado todos ¿No? Bueno Casi, casi Ostras ¿Esto qué es, tío? Bueno, casi, casi, chicos Casi, casi Joder, qué bueno Así que nada Siguiente partida Aquí Este servidor, chicos Es muy bueno No sé Es un servidor bastante bueno Es premium, ¿vale? Me preguntáis mucho Ahí está Ahí tenéis el servidor Ahí arriba, ¿veis? Ahora dentro de poco Se cambiará Y aparecerá otra vez El servidor Y por si queréis jugarlo ¿Veis? Playhivemc.net Creo que es Bueno El caso Es que es un servidor Bastante bueno No tiene lag Yo no lo he visto en lag nunca Tiene minijuegos muy chulos Y hay un montón de gente Siempre jugando ¿Vale? O sea 4.000 personas Cuando hay colegio Instituto Por las tardes Y Como 10.000 15.000 20.000 Cuando está todo el mundo Fin de semana O sea que Flipas Eso es muchísimo Así que nada Está bastante bien Por si queréis jugarlo ¿Vale? Es premium Así que Tenéis que tener una cuenta premium Obviamente Es lo único malo Que hay mucha gente que no tiene Pero bueno Ay Dios mío Pero cuánto quedaba la partida Por cierto Se puede botar aquí las canciones Fijaos Voy a darle a esta Que es nueva canción Nunca la he escuchado Así que atentos No juego mucho a este juego A este minijuego De hecho Solo juego cuando grabo Muchos pensáis que yo juego a los juegos Que subo al canal Y no No juego Es que ni siquiera juego al Pixel Gun Ojalá pudiera jugar Pixel Gun Cuando quisiera A ver ¿Por qué Enrique? Pues yo te voy a decir por qué No juego chicos Porque no quiero que os perdáis Cosas del juego ¿Vale? O sea Quiero que avancéis conmigo Incluso los niveles Así que imaginaos Vale ¿Este cuál es? Es este Por favor dime que es este Dime que es este Tío Cuando ha muerto toda esa gente Lo habéis visto ¿no? O sea Cuando ha muerto toda esa peña Delante mía Ha sido Increíble He quedado yo con otras dos personas Que de verdad yo pensaba que ganaba tío Pero no ha podido ser A ver Ha sido increíble O sea Eso está claro tío Oh Qué guapo este skin Tío Patricio Joder Qué guapo Vale Aquí amarillo 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 Jake 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 el perro Aquí estamos Oh qué guay Vale Estaría guay tío Este Este Es que Ah por cierto Este minijuego Creo que está en el móvil también ¿no? O sea En un server del móvil Creo No lo sé Algo me dijeron Y creo que sí Estaría guay jugando en el móvil Pero en el móvil Fijo que palmo O sea En el móvil sí que no gano O sea Aquí por lo menos el ratón ¿Veis? Me da Pues Para poder dirigirlo Más o menos bien Pero el minecraft en el móvil Uff Uff Se me da bastante mal Es Es más complicado tío No sé por qué Pero es mucho más complicado ¿Es este tío? Por favor dime que es este tío Dime que nosotros Es que el verde siempre fallo en este juego tío No sé qué me pasa con el verde Ey La gente que tenga el problema de De ser daltónica No podrá jugar a este juego tío Ahora que lo pienso Es cierto O sea Claro Vale Los daltónicos chicos Confunden los colores Es decir No ven igual que nosotros los colores Y claro Si tienes este problema Este juego no puedes Mira atentos Voy a hacer una cosa muy fuerte ¿Vale? Dios Que susto me ha dado Casi muero Vale Ey Aquí Uff Venga palmar todos Palmar 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 Y ya tiene una perla de ender Este chaval tiene una perla de ender Las perlas de ender Se pueden coger Creo que te las dan Si Eh tío no No Me cago en todo lo que se menea tío No voy a ganar ¿Vale? Simplemente pues vais a ver Un gameplay divertido O intento O eso lo intento Que sea entretenido Pero no voy a ganar ¿Vale? ¿Tú qué opinas tío? Dime ¿Voy a ganar o no? No Bueno chicos Última partida ¿Vale? O sea Vamos a jugar una última partidita Vamos a ver si podemos conseguir ganar A ver Última partida A no ser Que nada más empezar muera ¿Vale? Si muero nada más empezar Y la partida no mola Entonces pues sí O sea Entonces sí habrá otra partida Ey hay muchas chicas hoy ¿No? Hay dos allí Otra aquí Bueno chicas Entre comillas Chicas Como diciendo Sí Hay muchas chicas hoy aquí Vale Vamos a ver Que cualquiera se puede poner Un skin de chica Obviamente Ey Dios Aquí va a palmar Mucha gente ¿No? ¿O qué? Ah pues no Dios santo la gente Qué buena es tío Vale A ver Si me gusta la canción Si me motiva a ganar ¿Es este? Ay madre mía Creo que es este Mucha gente va a palmar Ah pues no Bueno sí han caído Como a ver Oh Que han caído un montón Vale quedamos chicos 15 en la partida Mira fijaos Al lado pone los que quedamos ¿Vale? Y pone la ronda en la que estamos Y la velocidad del nivel ¿Vale? Ahí lo pone Velocidad 2 Con cada uno que pasamos Aumenta la velocidad Y esto quiere decir Que es más complicado ¿Vale? De ganar Rojo Aquí Vale Esta canción es rara ¿No? Se agradece mucho A la gente que hace servidores Que las músicas Que las canciones No tengan copyright Se agradece Mucho Porque eso es bueno para grabar O sea No Este no es Ya estoy muerto chicos Dios Que pensaba que era ese tío Qué épico hubiese sido Que hubiese sido ese Que hubiese sido ese Ese Color Bueno va Pues nada chicos Hemos terminado Voy a mirar un poquito la partida En plan como esto Esto fuera un partido de fútbol A ver qué tal Vamos a ver Yo voy con A ver con quién voy Con la chica esa Esa chica tiene que ganar Esa de ahí La del pelo rojo chicos Mira vamos a por ella Esa de ahí Esa, 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 esa Esa chica Esa, esa, esa La que está de blanco y de rojo Esa es la que quiero que gane Atentos Ahí Voy a marcaros todo el tiempo La persona que quiero que gane Vale Y vamos a ir con ella Voy a apostar por ella Ahí estamos Venga, 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 venga Venga tú chica No A que muere Ay A que muere, a que muere Uf, menos mal Vale Vamos a ir con ella Atentos No la vamos a perder de vista Vale A ver Estamos retransmitiendo Esto es un partido De block party Ey Está el joker Qué guapo tío También me gusta Bueno pero estamos con la chica Red Niña, mueveti Buah Se ha ido chaval Vale chicos Han muerto todos Y han quedado un montón O sea han quedado como Uno, dos, tres, cuatro Cuatro Y uno de ellos es el joker Tío el joker también me gustaba Pero no sé O sea Este es el joker o me lo parece a mí No lo sé Es un joker Tío No Bueno Chicos Vamos a dejar el vídeo aquí Espero que os haya gustado Que os haya entretenido un poquito La chica al final no ha podido ganar Vale O sea no pasa nada Pero el joker igual gana No lo sé El caso Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya entretenido un poquito Y nada Nos vemos en los próximos vídeos Chao chao Chau Chau